Soy Mingo Venero, soy fotógrafo documental. Hago fotografías con temáticas sociales o relacionadas con derechos humanos, pero también intento tener una parte de disfrute puro, simplemente disfrute de la fotografía. Todos mis proyectos tratan sobre el ser humano, es decir, sobre todo problemáticas relacionadas con la justicia social. Entonces, he tratado temas sobre migración, he tratado temas sobre precariedad en vida cotidiana. El primer contacto no lo haces con una cámara, la cámara igual te separa un poco y de esa manera empatizas mucho más rápido con las personas. A parte, estas personas también pueden entender por qué tú te estás interesando por su vida. Es decir, hay una comunicación entre ambos y que los dos podamos, por su parte, entender por qué yo estoy documentando estas historias y yo entender cuál es su situación real. A partir de ahí, hay una confianza ya en el ambiente que es lo que permite fotografiar con la naturalidad que siempre un fotógrafo documental pretende, que no se vea forzado todo eso y eso es un tiempo previo que se necesita antes de empezar a fotografiar realmente. O sea, si tú pasas por encima de las historias, me parece que banalizas un poco también, ¿no? Entonces, creo que es necesario ese tiempo. No sé, creo que a ti también te gustaría que te dedicasen un tiempo para que pudieses explicar, ¿no? No simplemente darte la mano, hacer cuatro fotos, pillarte y no preocuparte más por esa persona, ¿no? Y luego, cuando tomas conciencia de lo que pasa en el mundo, dices, si a mí me marcó y de alguna manera me educó el ver esas imágenes, creo que con un poco de sensibilidad yo también puedo ayudar a otras personas a abrir los ojos al mundo, ¿no? De esas historias que no se visualizan habitualmente, ¿no? De esas historias que no se visualizan habitualmente, ¿no? Gracias por ver el video.